El día de hoy vamos a presentar lo que es el aparato respiratorio. El equipo está conformado por Juan Manuel Félix, Alejandro Cerrato, Daniel Servín y su servidor Ricardo Contreras. Bueno, la respiración es el proceso de ventilación mediante el cual el aire que está en nuestro ambiente entra al organismo y por medio de procesos de auxilio de reducción hace un intercambio gaseoso con el CO2 y nos permite obtener aire fresco y nuevo en el organismo para que las células puedan hacer su respiración. El principal objetivo de la respiración o del sistema respiratorio es el de calentar y humectar el aire para que sea más factible el intercambio gaseoso. El sistema circulatorio principalmente se divide en dos porciones, que es la porción conductiva y la porción respiratoria. La porción conductiva prácticamente se refiere a todos los canales o los conductos por los cuales va a pasar el oxígeno antes de que salga el intercambio gaseoso a nivel celular. La porción conductora se divide en un componente extrapulmonar y otro componente intrapulmonar. El extrapulmonar, pues como su nombre lo dice, son todos aquellos conductos que no pertenecen a los pulmones, como son la faringe, la laringe, la tráquea, la boca, los conductos nasales. Este, y también está dividido en dos partes, que son diapositores superiores e inferiores. El componente intrapulmonar solamente va a incluir a los bronquios, a los bronquiolos primarios y a los bronquios, sí, bronquios y bronquiolos primarios. Y bueno, en la porción respiratoria vamos a tener lo que son los bronquiolos respiratorios, que es el lugar donde se va a dar el intercambio gaseoso en sus membranas espirituales, y los, 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 los ángelos. Bueno, aquí en, en una manera sintetizada, tenemos los pulmones, y mientras venda ramificada sea la estructura del sistema respiratorio, va a pertenecer a la porción conductiva o a la porción respiratoria. Todo lo que tenemos de acá arriba, que son los bronquios, hasta esta zona, son de la parte respiratoria conductiva. Bueno, esta zona de aquí, que son las bolsas alveolares y los alveolos, este pertenece al respiratorio, a la porción respiratoria. Bueno, aquí el enfoque un poco más grande, están los capilares sanguíneos, donde se va a dar la difusión de los gases. Las vías aéreas superiores en las que nos vamos a enfocar va a ser la cavidad nasal, y las vías aéreas inferiores van a ser la laringe, los bronquios, los bronquiolos, y bronquiolos terminales. Bueno, esta es una tabla donde se muestran las generalidades, este, de cada uno de los, de los órganos que vamos a tratar, donde muestran la región en la que se encuentra, el tipo de célula y características específicas. No se alcanza a ver, pero esto se lo vamos a enviar por WhatsApp, para que la puedan tener como un resumen de la presentación. Él lo tiene. Ah, bueno. Y bueno, pues empezamos con la cavidad nasal, que se va a encontrar entre los superiores. Y, pues bueno, la cadena nasal es el espacio que tenemos entre la nariz. Esta se va a dividir en dos, que son las cosas nasales. Y, pues como ya comentó mi compañero anteriormente, la función del sistema respiratorio va a ser el tomar el aire, el humectar y calentar. También, pues, va a servir para lo que es la eliminación de los polvos y bacterias. Pues, está cubierta y podemos ver que es un epitelio cilíndrico, se lo está tritado con cilios. Se va a presentar una capa mucosa. No sé si alcanzan a verla ahí morado. Apenas alcanza a distinguir. Y... Vamos a hacerle eso. Y, bueno, pues... Ah, siempre no. También se va a encontrar con muchas glándulas de bases. Esto es un corte desde la parte superior. Están todas las glándulas. Están todas van a ser sebáceas y seromucosas. Dentro de lo que viene siendo el epitelio podemos encontrar las células basales. Estas se van a encontrar prácticamente pegadas a la membrana basal. Son pequeñas, con un núcleo grande y redondo. Tienen la función de crear lo que vienen siendo las células basales, las olfativas y las de sostén. Las células olfativas las vamos a encontrar aproximadamente al centro de lo que viene siendo el epitelio. Y estas son neuronas, pues, como el nombre lo dice, con función olfativa, ya que, pues, es sensorial. Las células de sostén las vamos a tener del lado apical. Son igual redondeadas, es probable que se confundan. Se puede observar el núcleo en algunas. Y, pues, estas lo que hace es... Le da... Le da la palabra, pues, el sostén. A lo que viene siendo el tejido. Y aquí podemos ver igual otro corte de la zona posterior de la nariz. Y, pues, igual, para nada más epitelio cilíndrico es cedoestratificado con cilios. Y, pues, una membrana basal y, pues, es un sistema vascularizado. Aquí pueden observar. Y aquí están en todo nuestro conjunto lo que vienen siendo las glándulas. Estas glándulas reciben el nombre de glándulas de Bowman. Y, pues, con más que tal tenemos. Este, hay que mencionar que en el sistema respiratorio vamos a tener generalmente dos capas principales. Que es la porción mucosa y la lámina propia. La porción mucosa va a abarcar, como ya había mencionado, el epitelio y la parte de tejido conjuntivo antes de llegar a la zona glandular. Este, en este caso, en las fosas nasales o en la cavidad nasal, vamos a tener dos tipos de mucosas. La mucosa olfatoria y la mucosa respiratoria. En la mucosa respiratoria no va a haber células neuronales o células que van a identificación de labores. Que, a diferencia de la olfatoria, pues, se les va a ver. En este caso, es un corte de una mucosa respiratoria. Está mucho más vascularizada que la olfatoria. Podemos ver aquí, pues, las glándulas grandes, las glándulas. Y, pues, toda esta zona es la de glándulas y por debajo tenemos más tejido conjuntivo. En este otro tejido, de la parte, para ustedes, izquierda, tenemos igual este tejido, perdón, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Pero, si pueden ver, en esta zona de acá, tenemos también el tejido epitelial. Pero, ahí hay una gran concentración de núcleos. Entonces, esos núcleos, hay algunos que presentan el núcleo, que corresponden a esas células olfativas, que son células respiratorias de neuronas, que tienen dos axones y que permiten esa recepción de olores. Y aquí está como la transición de los dos tipos de mucosidad en las cebollas mentales. Por debajo, pues, tenemos tejido conjuntivo, aquí tenemos también algunas glándulas. Y la vascularización es mucho más pequeña. Por ejemplo, aquí, acá. Bueno, aquí tenemos un poco más. Pero, pues, esta es la parte de la porción respiratoria. La laringe, pues, es una estructura que nos ayuda a comunicar la boca y la tráquea. Esta es, está estructurada igualmente por un, por un esqueleto carquilaginoso, pero también tiene, este, epitelio cilíndrico sin, perdón, epitelio cilíndrico subestratificado con microvelocidades. Este de este lado, pues, está a una ampliación muy baja. Arriba tenemos el epitelio. En esta zona tenemos toda la parte glándular. Todas estas son glándulas. Aquí, las que predominan son las células, perdón, las glándulas cerosas. Y, pues, tenemos todo el tejido conjuntivo. Bueno, este igual es un corte transversal. No, 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 no. Aquí en esta zona tenemos todo el epitelio. Tenemos el tejido conjuntivo, que estos dos van a conformar nuestra zona mucosa, o nuestra porción mucosa. Luego tenemos las glándulas. Aquí tenemos más tejido conjuntivo. Y acá tenemos cartílago. Siempre en la laringe vamos a tener la presencia de cartílago y alino. Bueno, después continuamos con la tráquea, que es, este, desde el principio, que sale la laringe, se hace una infurcación y, pues, ahí sale, ¿no? Y algunas de sus características es que su epitelio es el único proceso de explicado, como se puede ver, hay en la parte superior. Y tiene, este, sí, tiene hilos en la parte de arriba. Y luego, después de las células, este, cilíndricas, se encuentra tejido conjuntivo laxo. Este, y más abajo, si se alcanzan a ver, hay mucho cartílago y alino. Este, y su característica es como en forma de herradura. Y ya después de todo esto, en la parte más, este, inferior, se encuentra la capa adventicia, que es también tejido conjuntivo laxo. Y aquí, si se pueden dar cuenta, aquí, es el, este, es el epitelio cilíndrico socialificado con las microvisibilidades. Por la parte más hacia la derecha, se encuentra el tejido conjuntivo laxo, seguido por, aquí se han fiebre, se puede ver todo eso. Y aquí está el cartílago y alino, con la forma así como, si se pueden ver las lagunas. Entonces, luego, es seguido por otra capa del tejido conjuntivo, para que es un poquito más denso. Y aquí, ya suena el violón, que es cuando se cuenta con los pulmones. Entonces, aquí podemos ver la forma de media luna o de herradura que nos mencionó en el cartílago. Esta es como la principal característica que nos va a poder ayudar a identificar entre la tráquea y la laringe. Porque en la otra, pues, es una placa mucho más grande que no tiene forma. Y esta, pues, es una, literal, es una herradura. Si tenemos un corte transversal, se va a ver que empieza a ser como una especie de cuernito y no se cierra. O sea, no siguen a tocar los cortes del cartílago. Después tenemos los bronquios, que la función de los bronquios es lo más como permitir que se puedan expandir los pulmones y los llena de aire. Entonces, igual está formado por epitelios límicos en el certificado, como se ve aquí. Y también tiene cilios. Aquí presenta unos anillos de cartílago que rodean al epitelio, seguido por una capa muy negra de músculo liso. Y aquí, se ven muchas glándulas, como las que mencionó Axel ahorita, que son seromucosas. Ah, bueno. Este, aquí tenemos un bronquio terminal. Bueno, varios bronquios terminales. Entonces, este, aquí. Por ejemplo, todas estas estructuras que están dentro del pulmón y que van a estar abiertas, dando como una especie de salida al material gaseoso, es lo que se implica como un bronquio terminal. Además de eso, podemos ver que la capa o la matriz de estos es siempre mucho más rosa que las demás. Tiene más tejido conjuntivo que estas, por ejemplo, que son los núcleos respiratorios. Bueno, son... Sí, son los núcleos respiratorios. Y las lunas alzulares también. Bueno, no es de las lunas alzulares, pero estos son alveolos. Sus... Sus bordes, su matriz, es mucho más deuda que esta. Entonces, es una de las cosas que nos identifica. Aunque también debemos de estar conscientes como de a qué suma estamos viéndolo. Porque, por ejemplo, si vemos una estructura muy gruesa, puede pertenecer a un bronquio y no a un bronquiolo. Entonces, aquí como ya están viviendo todas las divisiones, este está mucho más ramificado, mucho más regalos. Tenemos aquí un núcleo terminal. No es un círculo ni una cavidad semi-redondeada como la mayoría, que son los alveolos. Sino que es como un canal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del... De lo que les decía. Este, aquí se muestran los alveolos. Esta es como imaginación que tienen. Que también es otra cosa que nos ayuda a diferenciar de los bronquiolos que no son respiratorios. Pues aquí, como dice, está formado por epitelio púdico simple en esta primera capa. Y muy por abajo hay una capa muy llena de musculizante, pero en realidad es un espacio en comparación al resto. Y pues todo lo demás son alveolos. Y pues ahí tenemos también un capilar sanguíneo. Aquí vemos el margen. Sí vemos que aquí están las imaginaciones que forman el alveolo. Y el pelécterado está en el color respiratorio. Llevar el oxígeno al oxígeno para que llegue a los alveolos. Voy a hablar un poco de las células claras. Las células claras tiene este nombre por la persona que lo estudió, que se llama Max Clara. Esto, pues son células cilíndricas que tienen una región apical que es abovevada. No tiene cilios y sobresale mucho dentro de la luz. Pues en diferentes mamíferos, individualmente las especies de mamíferos tienen diferentes funciones y estructuras. Y en algunos humanos, pues contienen como granulos de secreción. Esto se encuentra entre los bronquiolos, que son todos estos que tienen el número 2. Son las células claras y se encuentra pues en el epitelio del bronquiolo. Esto es todo lo que necesita su limpieza. Bueno, estas células se pueden identificar por microscopio electrónico. Y generalmente se van a encontrar en la división entre un bronquiolo respiratorio y un alveolo. Ya que tienen como unas especies de válvulas pequeñas que se van cerrando o abriendo dependiendo de la dirección hacia donde va la dirección del oxígeno. Bueno, de luego. Los neumatocitos, estos se dividen en dos tipos. Tipo 1 y tipo 2. En el caso del tipo 1, estos son más aplanados. En este que está aquí. Tiene espacio, abarca el 90% del alveolo. Pero en sí son solamente el 40% de la cantidad total del alveolo. Mientras tanto, en los neumatocitos 2, estos son solamente el 10% de la superficie del alveolo. Pero son hasta el 60% del alveolo total. La diferencia principal, bueno, ese es el núcleo tipo 1. El neumatocito tipo 1, ese es el tipo 2. Tipo 1 son aplanados, igual su núcleo es aplanado. Tienen algunos organelos en ciltoplasma. Y su periferia es como amplia. Mientras que en el tipo 2, estos ya son redondos. Son redondos, igual que su núcleo. Y estos tienen grandes cantidades de citokeratina. Y un aparato de organel texto extenso, igual que un retículo hidroplastático que es rugoso. La diferencia funcional entre estas dos células es que el neumocito de tipo 1 lo que nos va a permitir es que haya una mayor facilidad en la ósmosis para el intercambio vacioso. Mientras que el neumocito tipo 2 lo que nos ayuda es para regular o hacer menos, bueno, lo que genera es una menor tensión superficial entre la sangre y el oxígeno. Igual para que haya un desplazamiento más doloroso. Es surfactante pulmonar, es lo que permite la disminución de la tensión superficial en los alveos. Es lo que se crea surfactante. Bueno, así como ya hemos visto todos los alveolos, los bronquios, bronquiolos, aquí tenemos una imagen de un mon de mamífero. Aquí vemos todas estas sacos, todas estas cavidades que se ven aquí, pues son los alveolos, todo esto que tenemos acá de este lado. Este grande que tiene una gran noticia catilaginosa, que tiene un poco de tejido, bueno, es que no se ve desde lejos, pero en las imágenes, aquí tenemos algunos núcleos planos, este que se ve una ligera capa del músculo liso, y pues igual, esto, no sé, ¿qué es? Ah, sí, esta es una arteriola, ajá, una arteriola. Bueno, esta es otra imagen donde solamente podemos ver los alveolos, pero... Estas células que se ven aquí todas como abombadas, y... Estas son de las neumocitas tipo 1, que mencionamos hace rato. Y bueno. Bueno, pues en el caso de las aves, vamos a tener lo que viene siendo la tráquea, se va a dividir en los bronquios, y de los bronquios se va a hacer lo que viene siendo el bronquio primario, o también llamado como mesobranquio. En este, pues bueno, lo que se va a encontrar, aquí está nuestro tejido, tenemos epitelio, tejido epitelial, y también lo que viene siendo la lámina, la lámina patrón. En el epitelio, el epitelio se encuentra... ¿Lámina propia? ¿Cómo? Lámina propia. Ah, propia, perdón, lámina propia. Bien, este... El epitelio aquí, tenemos un epitelio cilíndrico sedestratificado, en este caso no tiene cilios, se nota aquí la membrana, y pues debajo de él, debajo de la membrana, tenemos lo que viene siendo el tejido conjuntivo laxo. Bueno, en el epitelio podemos encontrar también lo que viene siendo células caliciformes, que estas vienen siendo como en forma de copas, miran, alargadas, más grandes, y pues debajo del conjuntivo se encuentra el pericondrio, nuestros pericondrios, con dentro del cartílago yalino, y debajo de él, pues más tejido conjuntivo. Bueno, aquí esta porción es de tejido muscular, ajá, y el tejido conjuntivo es laxo, pero se menciona en los artículos que es un poco más denso que en los mamíferos, ¿no? Este, la diferencia aquí, pues es como la cantidad de tejido conjuntivo que tenemos, solamente. Y, bueno, los células arteriales que no tienen cilios. Esta es otra imagen igual de un ave. Este, bueno, aquí el epitelio no se alcanza a distinguir cuál es, pero, bueno, sabemos que es un epitelio cilíndrico, es que es todo estratificado. Tenemos aquí las capas de tejido conjuntivo laxo, tenemos aquí glándulas de su lado, este, y bueno, y más tejido conjuntivo. De aquí nos cansamos a ver todavía el músculo. Pero no se ha caído. Este, la respuesta al por qué la estructura, o la morfología de esas estructuras en las aves es diferente, es porque ellos no hacen intercambio vacioso tal como el de nosotros, sino que ellos siempre mantienen una misma presión dentro de su cuerpo, a la del ambiente exterior, y solamente van haciendo ese intercambio, como que van absorbiendo el mismo aire que van respirando. Bueno, explica que cuando van volando, ellos, aparte de los bronquios, tienen unas cavidades donde alojan el aire. Entonces, cuando están volando, van alojando ese aire ahí, y después lo pasan hacia los bronquios. Entonces, siempre está habiendo un flujo constante de aire, pero van manteniendo la misma presión en el ambiente externo que en el interno, y no hacen como una o dosis como tal la de los otros, sino que va siendo solamente un intercambio de moléculas más directo. Bueno, pues aquí, también dentro del pulmón de las aves los podemos encontrar para bronquios, que son unos tubos que conectan los bronquios anterior y posterior, como se mostraba en el esquema de los comunes, y todos estos se emiten con unas proyecciones muy delgadas, y son esas cositas que se llaman capilares aéreos o son los ápios. Entonces, esto acá es el parabronquio, y todos los como hoyitos que se ven son los capilares aéreos, que por ahí pasa igual el aire, y eso permite que llegue de los parabronquios a los alveolos para que de nuevo se pueda realizar el intercambio vaso. Hay que mencionar que en las aves no existen bronquiolos ni alveolos, sino que se sustituyen por los parabronquios. Entonces, está mucho menos ramificado que en nuestros pulmones. Entonces aquí otra vez es unas cavidades aéreas, y este sí es el parabronquio. Y pues, se alcanza a definir, está conformado por un tejido que tiene como cúbico simple, y también se encuentra el tejido conjuntivo en medio de todo. Y el astro, pues como se pueden dar cuenta, está el parabronquio aquí, y los astros son proyecciones radiales que están dentro del parabronquio, y se, o sea, estas salen también de los capilares aéreos, entonces, son estas cositas que se alcanzan a distinguir, que son como unas prolongaciones, se podría decir, del parabronquio. Y en los astros es donde se da el este cambio, en vez de en los alveolos como es, en los mamíferos, o sea, cambia un poquito. Tienen más o menos la misma función, pero están un poco más desarrollados en teorías. Bueno, aquí en las ranquias de pez, tenemos que, lo que, existe lo que se llama el arco branqueal, que lo que nos ayuda es a separar las hendiduras branquiales, que están en el organismo. Está, aquí vemos filamentos branquiales, porque bueno, todo esto es en la branca. Entonces, aquí estos filamentos, son los que nos permiten el intercambio bucacioso, y, este, están formados por un eje cartilaginoso, que es esta parte que tenemos aquí, en el centro. A ver, también se va a pasar en la parte. Y, bueno, los filamentos están formados, están muscularizados, y están mayormente formados por el objetivo conjuntivo. Esta es otra imagen, es, por ejemplo, aquí tenemos el, el ex cartilaginoso, tenemos aquí también un poco de cartílago, y, pero la mayoría es que fue conjuntivo, solamente que aquí, en este caso, estas, este, las mielas marquiales, pues no son sanas, aquí tiene una, es una enfermedad. Es la diferencia, pues, de, como se ven aquí, todos estructurados, y de acá, que está teniendo, las células cloradas, las células cloradas, estas ya se encuentran, ya sea, en peces de agua dulce, o de agua marina, principalmente en agua marina, estos, pues, lo que hacen, es transportar los iones, para que haya, para controlar los cantidades de sangre, en los ruidos, en los ruidos corporales, estos, también se conocen en inglés, como, célula, M, MRC, mitochondrial rich cells, que son, células, células ricas en mitocondrias, y aquí tiene una gran cantidad de mitocondrias, que, esta es la célula, clorada, y, la que, en estas, en las mitocondrias, se les da el nombre de células cloradas, porque lo que hacen, es eliminar los iones cloro, y, pues, es que, bueno, nada más para, hacer como, la corrección, no, no hacen, o bueno, no regulan la cantidad de fluidos, en la sangre, sino que, lo que van a regular, es el intercambio de iones, que hay entre los fluidos corporales, y el tornexanismo, y bueno, así es, todo lo que va a hacer. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!